Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Es inevitable que pases por situaciones difíciles en tu vida No vas a poder pasar la vida sin pruebas No va a durar para siempre Así que aprovecha cada momento para poder aprender algo A veces se gana, a veces se aprende Bueno hermano, hoy quiero justamente predicar sobre ¿Por qué atravesamos pruebas en la vida? Esa es la pregunta que todo inclusive creyente se hace ¿Por qué atravieso estas pruebas? Si yo soy cristiano, si yo creo en Dios Yo te pregunto, ¿alguien alguna vez aquí en Másquencio te dijo Que seguirle a Cristo implica nunca más tener problemas? Es más posiblemente hasta más problemas tengamos Porque vamos contra la corriente de un mundo Subirse a la barca con Jesús No implica que no te vas a terminar mojando Igual llovió en la barca con Jesús adentro Pero saben que hermano, lo que si Dios te promete es que no te vas a hundir Que Dios está contigo Cuando Dios te dice, construí tu hogar sobre la roca Y usa el ejemplo de que algunos construyeron su hogar sobre la arena Y otros sobre la roca No dijo nunca que como construiste obedientemente Sobre la roca tu hogar no llovió sobre ella Si llovió Y llovió igual de fuerte que en el que construyó sobre la arena La diferencia está en que el que construyó sobre la roca, Cristo, no cayó Amén hermanos Entonces igual surge la pregunta ¿Por qué atravieso lo que atravieso? Y creo que más importante Y escúcheme bien Que quitar el dolor o el sufrimiento inmediatamente Lo que Dios quiere es enseñarnos cosas en las pruebas Siempre hay un propósito de Dios Por las que Dios nos quiere enseñar a través de las cosas que pasamos en la vida Siempre Enseñarnos algo que nos beneficie Yo te pregunto ¿Estás pasando una prueba que no entendés? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿No sabes por qué eso ocurre? Mira el pasado y decís ¿Qué hice para merecer lo que estoy viviendo? Y muchos van a decir ahora Este mensaje no es para mí porque yo estoy súper bien Y el pastor siempre dice algo que lo voy a repetir hoy Que tres tipos de personas aquí Y no es que seamos pájaros de mal agüero como se dice Somos buen agüero Está el que está Por entrar en un problema Está el que está atravesando por un problema Y está el que está saliendo de un problema Pero todos atravesamos problemas en la vida Ser cristiano no nos garantiza que no lo viviremos Ya lo expliqué hace rato Y sinceramente Más que una respuesta En esta situación Lo que queremos es una solución Una salida rápida Está bien lo que Dios quiere que aprenda Pero que me solucionen primero el tema Salir del dolor De la desesperanza De la aflicción De la persecución De la incertidumbre De la impotencia Queremos salir Tan pronto como sea posible Ahora le pregunto ¿Cree que esa es la voluntad de Dios? Solamente quitarle del problema Sí, Dios es bueno Claro Pero hay algo más Que Dios quiere Que aprendamos en ellos ¿No cree? Miren Hay algo más importante Que solo quitarle De esta situación De la perspectiva Y como visión infinita Y divina De Dios Hay siempre Algo más O sea Quiere aprender Le pregunto ¿Quiere aprender De esta situación? O volverse un amargado O un amargada O un herido Y culparle a Dios Y todo Incluyéndole a usted mismo Por lo que está pasando ¿Quiere aprender algo? O quiere amargarse Hay que decidir hoy ¿Me beneficio de las circunstancias Aprendiendo algo? ¿O me amargo en ellas Por lo que estoy viviendo? Hay un libro Que nunca lo leí Pero lo compré hace seis años Todavía no lo leí Lo pienso hacer alguna vez Porque yo pues soy Un comprador compulsivo Del libro Aunque sea me adorna Parezco intelectual Y eso cuando me quito Una foto ahí Leo Pero no al ritmo que compro No sé si me explico Y este libro Me gustó el título Me compró Dice que el libro Te escoge normalmente Cuando vos te vas a una librería A una biblioteca Y querés ir a buscar Un libro específico Salí con otro Como que el libro Te escogió Y este libro El título Me escogió a mí Y decía A veces se gana Y a veces se Pierden No Este libro decía A veces se gana A veces se aprende Escribió más Me contaron que Estuvo hace poco En Paraguay Yo ni me enteré Me enteré después Y me encantó Yo no le leí todavía A este autor A ese es un gran autor Porque ahora lo vende tanto Pero me gustó el libro Y compré Y puse ahí Inclusive quiero encuadrar Porque cada vez que tengo Un problema Leo el título A veces se gana Y a veces debo De aprender No todo está perdido Si aprendo Y tenemos que aprender De cosas ahí Y quiero que vayamos Todos juntos A 1 Pedro 1 6 al 8 Dice así Una esperanza viva En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que Sometida prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada En alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Tu prueba Dura Poco Pero pastor Estoy así Hace tanto tiempo Dura Poco No va a ser Para siempre No hay noche Que dure Para siempre No hay tormenta Que no termine Escampando Y abriéndose Las nubes No existe Si o si Va a acabar Tus problemas Mientras dure Tienes que aprender Cosas de ella Porque es en las pruebas Donde aprendemos cosas Es en las pruebas Donde desarrollamos cosas Aquí Pedro Por ejemplo El apóstol Pedro Habla A las personas Y escribe Primordialmente A quienes son Perseguidos A causa De su amor Y su devoción Por Jesús Acá no están hablando De gente Que se siente Perseguida Porque en las redes Sociales Le critican No O en su trabajo Le marginan Porque son cristianos No Están hablando Acá de gente Que literalmente Deía morir A sus hijos Que estaban Entrando Como un show Tétrico Patético Fatal En los coliseos Para ser comido Por leones A ellos Le escribía Pedro Y le decía No Se preocupen Tengan Fe No va a durar Mucho Ellos estaban Pasando momentos Difíciles Y no Es que Pedro Le escribía Desde un Penthouse En algún hotel Cinco estrellas En el Caribe No Él también Estaba sufriendo Persecuciones Y a ellos Le escribe eso Y es natural Hermanos Que estas personas Tengan ciertas preguntas Por lo que están Viviendo O sufriendo Y escucharon La maravillosa Respuesta de Pedro A lo que ellos Estaban pasando Piensa un momento No sé Por cuál Situación Estés pasando Pero sé Que Te habrás preguntado Más de una vez Por qué Me pasa Eso A mí Yo le digo La verdad hermano Yo me pregunto Muchas veces Y con todo respeto No es que sea Más que ustedes Pero Me entra Mi orgullo Y me dice Y vos que sos Pastor Y te pasa eso Vos que renunciaste A cosas Y mira lo que te ocurre Y lógicamente Yo cuestiono Pero ahí Dios En su vicinita misericordia Me mete una Capete divino Normalmente Le usa a mi esposa Y tengo esos lapsus De segundos Donde yo quiero Cuestionar a Dios Por qué me ocurren Ciertas cosas Porque me pasa Lo que me pasa Y yo ahí entro En sí Nuevamente Y oro Y me pongo Bien hombrecito Bien machito Y asumo Las consecuencias No piensen Que nosotros Vivimos en una burbuja Voy a hablar Enseguida De lo que es La empatía Por ejemplo Cuando viene un hermano Y me habla De que está sufriendo Su matrimonio Y yo le digo Yo te entiendo ¿Entienden? Porque tengo Una empatía Diferente No le digo Yo le amo A mi esposa Paso muy bien Pero la empatía Es muy diferente Cuando vos Viviste momentos Que otros Están viviendo Y le puedes ayudar Pero eso Vamos a la enseguida Eso vamos a la enseguida Recuerde Esa pregunta Que usted se hace Yo también la hago ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero recuerde Lo que le dije Al comienzo Creo que más importante Que quitarte el dolor O el sufrimiento Inmediatamente Lo que Dios quiere Es enseñarnos cosas En esas pruebas Pero muchos No quieren ser Instruidos Solo quieren Una salida rápida A sus problemas Pero una persona Sabia Escúcheme bien No quiere pasar Por todas esas dificultades Y pruebas Y salir vacío Desalentado Sin haber aprovechado Cada situación Que vive Ya que atravesamos Por cualquier prueba O manera De situación Quitemos el mayor provecho Es inevitable Que pases Por situaciones Difíciles en tu vida No vas a poder Pasar la vida Sin pruebas No vas a evitar Equivocarte Es más Los únicos Que no se equivocan Son los que no hacen nada Así que si estás haciendo algo Vas a terminar equivocándote Entonces Ya que vamos a atravesar Por esas situaciones ¿Por qué no quitamos El mayor provecho De ellas? Y aprendemos Y aprendemos Porque Acá está lo bueno No va a durar Para siempre Así que aprovecha Cada momento Para poder aprender Algo A veces se gana A veces se aprende El propósito En las pruebas Hermanos Es este Creo que si Dios Me ama Entonces Desde el punto de vista De la reacción Correcta Y la manera Sabia De ver Esta situación Debemos De preguntarnos Cuál es O son Los propósitos En estas pruebas En que vivo O en que vivimos Nuestras vidas ¿Cuál es el propósito? Y déjenme decirle Algunos puntos Que yo aprendí Estando en esas pruebas Que yo aprendo Estando en esas pruebas Primero Y quieren Anoten Porque vamos a decir Unas cuantos Algunos propósitos Primer propósito Y más importante Es para fortalecer Nuestra fe Es en las pruebas Donde nuestra fe Se fortalece Cuando vos le pedís A Dios fe Porque dice Que lo único Que le podés pedir A Dios sin fe Porque todo lo que le pidas Tienes que pedirle con fe Lo único Que podés pedirle A Dios sin fe Es fe ¿Entienden? Lógico Y cuando vos le pedís A Dios fe Dios te dice Te voy a dar fe ¿Y cómo te da fe? A través de pruebas Entonces vos sos más vivo Que Dios Y le decís Entonces no quiero fe Y Dios te va a decir Igual te voy a enviar pruebas Entonces mejor Nomás pedirle fe ¿Entienden verdad? Eso pasó con Pedro Jesús viene Te traigo un chismecito Del cielo Le dice a Pedro Sí que pasó señor Y me contaban Por ahí unos ángeles Que Satanás Se fue a pedir por vos A mi padre Satanás No es un soldado Horrazo del infierno Como a muchos nos tortura No el mero mero Como dicen los mexicanos ¿Verdad? En serio Jesús ¿Y qué le dijiste? Porque yo soy tu socio Yo soy tu amigo Yo soy el hijo de O sea el amigo El hijo de Dios Sí Pedro Tranquilo Yo hablé con papá En serio ¿Y qué le dijiste? Y le dije Que no te falte la fe No le pudiste ¿No le dijiste Que no le dé permiso A Satanás No si Necesariamente Vas a tener que vivir eso Pero Pedro Tranquilo Le pedí a mi padre Que no te falte la fe Ah gracias Le dijo la fe No vas a evitar No vas a evitar los problemas ¿Cómo vamos a vivirlo? Fortalecer nuestra fe Fortalecer nuestra fe Me encanta cuando el rey David Decía En las pruebas Me hiciste ensanchar El rey David Es un capo No En las pruebas Un cristiano No muere Se ensancha Se fortalece Crece Pone a prueba Su fe En las pruebas Me hiciste Ensanchar Esa tiene que ser la actitud Primera Pedro Uno sé que recién le dimos Dice En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligido En diversas pruebas Siete Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada En alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Un poco de tiempo ¿Por qué quiere fortalecer Dios nuestra fe? Porque es por la fe Que tiene Esa relación con nosotros Es por la fe Que confiamos en Dios A través de las pruebas Nuestra fe crece Y se fortalece La fe No debe de morir En las pruebas O momentos difíciles Tiene que crecer Si su fe crece Estoy seguro Que más fuerte También será su relación Con Dios ¿Me entiende? Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios La palabra imposible En la Biblia Prácticamente no existe ¿Ustedes saben eso hermano? Es que no Hay pues una relación Una comunión Entre imposible Y Dios Pero cuando habla de imposible Habla de cosas Que el hombre No puede hacer Ante Dios Y una de ellas Es Agradarle sin fe No existe Entonces las pruebas Fortalecen nuestra fe Nuestra fe fortalecida Agrada a Dios Amén hermano Otro Segundo lugar Es para probar Nuestra devoción Nuestra devoción Te pregunto ¿Acaso yo lo amo A Dios Solo cuando todo sale bien O cuando yo quiero? ¿Puedo decir con sinceridad Que amo a Jesucristo A pesar de las circunstancias Que atravieso? Hay gente que viene acá Porque tienen problemas ¿Quién no? Todos nos acercamos a Dios Porque tuvimos algún problema Familiar De salud Emocional Lo que vos quieras Y vos le adorás Y le buscás a Dios ¿Qué pasa Si Dios no Te concede Lo que le pedís? ¿Le seguirías amando? ¿Tu devoción a Él Seguiría intacta? ¿O vos estás con Dios Por lo que Él te puede dar No por quién es Él? Es como que mi esposa Me diga Mi amor Yo te amo En serio Sí Porque me dan Un lindo vehículo Tengo una linda casa Me compras buenas ropas El día que lo dejes hacer Me voy Te pregunto Te pregunto ¿Me ama? Así somos con Dios Mientras estamos bien Estamos aquí Cuando nos va mal Dios es malo No me quede No me congrego Hay algo que son peores Si Dios le bendice Se apartan Hay veces que Dios te prueba No con pruebas Malas Sino con bendiciones Eso lo dice la Biblia Pero voy a usarle A alguien que de repente Cae más fuerte Mike Tyson ¿Lo conocen? Primera de Mike Tyson En una entrevista Dijo Él Hay veces que Dios Te castiga Dándote todo Lo que querés Hoy que no tengo Ni el 10% De lo que tenía antes Estoy más feliz Y entiendo muchas cosas No sé Hay que tropezar Porque no sé la Biblia Ayer Pero me pareció Muy lógico Hay gente que viene acá Por problemas Llora Quiere ser bien Todos lados Apenas se soluciona Su tema Si te vino Te conozco No está ninguno De ellos aquí Están en los otros servicios Así que no se preocupen Oren por los demás ¿Sí? Espero que no sea tu caso Nunca Vos no estás con Dios Por lo que Él puede darte Vos estás con Él Por quien es Él Y Dios te presenta pruebas Para decirte A ver si Él me ama a mí O lo que yo puedo darle ¿Quién sos vos? Y a mí me encanta Justamente el Rey David Otra vez En Salmos 18 Vamos al Salmos 18 Miren como el Rey David Hablando de su devoción En medio de las pruebas No en ausencia De las pruebas En medio de las pruebas Te amo Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza mía En Él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y será salvo De mis enemigos Me rodearon Ligaduras de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras del Seol Me rodearon Me tendieron lazos De muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante de Él A sus oídos En medio de dolor Él adoraba a Dios ¿Qué voy a hacer En medio de dolor? ¿Te quejas? ¿Maldecí su nombre? Para eso Luego Cuidado Tercero Tercer propósito Tercer razón Es que Dios Escúcheme bien Toma la situación Para relevarse Revelarse Mejor dicho Con poder En nuestras vidas Él toma Ese problema Para revelarse Con poder En tu vida Hermanos Dios Dios se presenta Siempre En algún momento En medio de la situación Y demostrará su poder En tu vida Siempre Dios Aparece ¿Cuántos Dijeron aquí De esta no Salgo Y sin embargo Y sin embargo Están aquí Ese fue Dios ¿Cuántos Dijeron Esto no Tiene Solución Y Dios Lo pudo Conseguir Dios se glorificó En ese tema Tus problemas Están Para que Dios En algún momento Se glorifique A través de ellos Me acuerdo Lo que El pasaje De la Biblia Donde los Apóstoles Iban caminando Con Jesús Y había un joven Ciego Y los apóstoles Súper espirituales Entre paréntesis Igual que muchos De nosotros Decía Señor Señor ¿Quién pecó? ¿Este O sus padres? Aparte que el prójimo Estaba ciego Otra vez Le querían hacer Se sentir culpable Porque le escuchó Perfectamente Y Jesús Habrá hecho Este gesto Porque me imagino Así Dios mío Habrá dicho Yo mío No porque Dios mío Y le dijo Ni este Ni sus padres Está así Para mi gloria ¿Y qué hizo después? Boom Le sanó Y empezó a ver Tenemos la capacidad De juzgarle ¿Viste lo que le pasó A fulanita amiga? Y le tenía Lo que pasar eso Porque era así No es como nosotras Orana por ella Amale Dios se glorifica En medio de tus problemas Dios se va a glorificar En medio de tus problemas Amén ¿Quién cree eso? Amén Dios se va glorificando Tus problemas Están para que Él Se lleve la gloria Él te va a quitar Otro Cuarto propósito Es para desarrollar El carácter El carácter De Cristo En nosotros Las pruebas Desarrollan Nuestro carácter No las forman Las vacaciones Y los buenos momentos No desarrollan Nuestro carácter Lo muestran Lo exponen Pero no lo forman Nadie está siendo formado Su carácter En la playa de Cancún No sé si me explico Señor Que el bronceado Me quede bien Por favor Padre No A no ser que te vaya Con tu familia Y todos tus hijos Están cabezudos Ahí sí forma tu carácter Pero de otra manera No es mi caso Pero el carácter Se forman las pruebas Ahora Vamos a decir No La gente Por ejemplo Que son Bendecidas Mirá un poco El dinero El poder Le convirtió en eso Nunca le convirtió en nada Lo único que hizo Fue exponer Lo que siempre fue Siempre fue así Solamente que antes No le daba el cuero Nomás Y ahora Sí Los buenos momentos Exponen tu carácter No lo forman Lo que forma Tu carácter Son los Malos momentos Ahí es donde Sabes De qué calibre Estás hecho Y cuando vengan Los buenos momentos Como tu carácter Fue formado En los malos momentos Vos tenés humildad Vos sabés Que hoy podés estar arriba Y mañana abajo Y vos No vas a ser diferente Porque tu carácter Fue formado Es más Sos de bendición Porque tenés un carácter Empático Que va a molar Enseguida eso Las pruebas Desarrollan Nuestro carácter Yo prediqué Ya sobre el carácter Una vez No voy a volver A aplicarlo Y ese carácter Se desarrolla En las pruebas Y miren esto El apóstol Pablo Es un gran ejemplo Que quiero darle Vayamos a Filipenses 4 11 al 13 ¿Me siguen hermano? Amén Bueno ¿Qué dice Filipenses 4? 11 12 Y 13 Dice así No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer Es necesidad Y el 13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo soy el mismo Fui educado En la escasez Y fui educado En un buffet No hay problema Sé tener Ropas lindas Como Estar Desahuciado Y sin ropa Yo sé quién soy Sin importar Las circunstancias Y yo sé Que lo que tengo Deje de tener Es para la gloria De Dios Dios me dio Todo Te pregunto ¿Vos tenés Esa misma actitud? ¿Sos el mismo? Sin importar Las circunstancias O te mueve Las circunstancias Dice lo que El que sube muy alto Se marea rápido Porque viste Que en la altura Luego tenés poco aire Pero qué pasa Si te mareas mucho Cuando subís Y en la altura Que estés Si no sabes manejar Las alturas Vas a caerte Y va a ser muy fuerte Volver No pises cabezas Para subir Crea puentes Porque algún día Vas a tener que volver A pasar por las cabezas Que pisaste Cuidado Desarrollar el carácter El término Y miren Miren Pablo de los únicos Se trata de dos cosas Uno De la cruz de Cristo Él decía Y segundo De haber terminado La carrera Con su fe intacta Segunda Timoteo 4.7 Anoten nomás Dice Segunda Timoteo 4.7 He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Él predicó Por todo El mundo conocido De la época Él estuvo frente A la autoridad Es más impresionante Él discipuló Genios Él fue Fariseo de fariseo Él fue discípulo De Gamaliel Era un ciudadano romano Que en la época Era lo máximo Todo eso Podía él decir Miren lo que yo soy Pero de lo único Que él se jactó Al terminar su carrera Fue Mi fe Está intacta Te pregunto Tu fe Está intacta No quiere decir Que nos suframos golpes No quiere decir Que de repente Tambalemos A mí me pasa Yo dudo muchas veces Cuando estoy en un problema En una situación difícil ¿Qué está pasando? Claro que sí Pero tengo que volver Es una lucha De un hombre viejo Un hombre nuevo Constantemente dentro de mí Que quiere dudar de Dios Pero el nuevo El nuevo hombre El que fue limpiado Y fue Recogido por el Espíritu Santo El que tiene que prevalecer Los pastores Los pastores no vivimos En una burbuja Tenemos Igual o más problemas Pero estamos bien Porque estamos con Cristo Dios no nos da nada Él peleó su batalla Y acabó guardando Intacta Su fe ¿Cómo está la tuya? Y por último ¿Qué quiere Dios Que aprendamos la prueba? Él nos quiere equipar Para ayudar a otros En situaciones parecidas A llevar consuelo Segunda Corintios 1 3 al 4 Aflicciones de Pablo Dice acá 3 al 4 Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras Tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar A los que están En cualquier tribulación Por medio de la Consolación Con que nosotros Somos consolados Por Dios O sea Dios nos hace Atravesar Ciertas situaciones Para poder tener La empatía Necesaria Para consolar A otros También en la misma Tribulación Ayudar a otros Cuando también Están pasando Por lo que alguna vez Pasamos nosotros Por ejemplo Uno quiere hablar Con alguien Que pasó algo similar Y salió Hiloso de eso Por eso a mí me encanta Por ejemplo El ministerio Perseverantes Gente que salió De las drogas Hoy están Liderando Ese ministerio Y ayudando a otros A salir de drogas De alcoholismo De muchos factores Yo nunca me drogué En mi vida No tengo por qué mentir Yo nunca me emborraché Si tomé Pero no me emborraché Nunca Una vez me entoné ¿Verdad? Y quería buscar moquete Entonces Ahí tuve Un Víjese Un lapsus Y dije Soy caguárgel Nunca mató Porque sé Que el caguárgel Termina en la comisaría En el hospital O tirado en la calle Yo no quería estar en eso Entonces Literalmente Ese fue un Dios Pero no importa Yo nunca me drogué Entonces Yo no puedo entenderle A alguien que está En las drogas De una manera Que otro que estuvo Lo puede entender ¿Entienden el punto? Entonces Lo que Satanás Alguna vez Quiso usar Para destruirle Alguien Hoy Dios La usa Para su gloria Y perseverante A muchos Le están quitando Porque le entienden Conocen su maña Conocen todo Porque ellos Fueron así Yo conozco el camino A mí me encanta Cuando hablo con los jóvenes Y me dicen Pastor Mi vida no tiene sentido La mujer de mi vida Se fue Tiene 19 años Y su novia 17 O te reí Pero está ahí también No voy a decir Y yo me miro Y quiero reírme Porque yo ya pasé Por ese desierto también O no Ya poina Todos pasamos ahí Y yo le digo A ese joven Tranquilo Va a estar todo bien Yo no sé Yo no sé si me entendés O te burlas de mí Pastor Te digo en serio Te entiendo Y créeme Créeme Un día de esto Vamos a estar riendo No en el culto De eso Raza salir adelante No es el fin del mundo No fue la última coca Tranquilo No te entiendo Pastor Pero confío Ahora están casados Con hijos Muchos de ellos Me están mirando Y se están riendo Voy a mirar el techo Para que nadie Se tome como aludido Viste que no fue El fin del mundo Y le ha consolado Y le ha ayudado No hay raciocinio No le puede dar consejo No entiende Está mal de amores Entonces que le hace fuerza Zapapito Y después pasa Tú no entiendes Y así cada uno Uno que tuvo Un problema económico Grande y salió Seguramente tiene Grandes consejos Que darle a alguien Que está viviendo Por lo mismo Y así cada uno Estamos sirviendo Con sus dones Por ejemplo Esperanza Que es el ministerio Que ayuda a Mujeres de adultas Que sufrieron Abusos De niños Y que nunca cerraron Eso No sanaron eso Hoy Mujeres Que habrán pasado Por lo mismo Le ayudan a ellas Para poder Ayudarle A sanar Esa área De su vida ¿Quién? Yo no voy a poder Hacer eso Muchas veces Yo creo que antes Dios nos da Las herramientas Y su Espíritu Santo Habla atrás de nuestro Por pura gracia Pero es diferente Cuando alguien que vivió Eso le puede decir Y la persona Que está recibiendo Ese consejo Sabe Esta persona Me entiende Porque vivió No me está hablando De algo teórico Es algo que esa persona Vivió de manera práctica Las pruebas Nos equipan Para tener Esa Capacidad De consolar a otros Como también Dios nos consola a nosotros Y así hermanos Que la actitud Ante los problemas Sean de esperanza Y de fe Y no de queja Y desesperanza La reacción correcta En medio de las pruebas Es esta Y es muy loco Lo que te voy a decir Pero podemos tener La reacción Correcta En las pruebas La Biblia es muy loca En muchos aspectos Por ejemplo dice Y estar en sumo Gozo ¿Cuándo? Cuando están en Disney Así dice ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Cuando se encuentran En diversas pruebas No es que tenemos Que estar tranquilos No Gozoso Dicen Otro level ya dice Pero se puede Por algo la Biblia dice Primero Tenemos que saber Que Dios Está Al mando Y está al control De todo Del tiempo De la intensidad De todo Lo que te está pasando No Tengas Miedo Dios Está en control Y segundo Porque Dios Tiene un propósito Específico En ellas Para permitir Esas pruebas En nuestra vida Dios tiene A través de las situaciones Difíciles que vive Dios Solo tiene un propósito No solo tiene un propósito También es parte De tu entrenamiento ¿Para qué? Para que usted pueda sentir Lo que la otra persona siente La empatía real La empatía real Que es la empatía En pocas palabras Es ponerte en el lugar De la otra persona Punto Sentir lo que sienten Los demás Usted podrá ayudarlo Y consolarlo Dios a través de las pruebas Nos hace entender Que tenemos que tener Un carácter correcto Que tenemos que tener Empatía Uno nos pierde El tiempo Cuando está En pruebas fuertes ¿Qué poderosas palabras Son estas? He pasado por esto Famoso Tengo un problema Me dicen Y yo le escucho Estoy pasando Por un momento Matrimonial difícil Le escucho Y después le digo Quiero que hagas El curso de matrimonio Quiero que hables Con tal persona Tal pareja ¿Y por qué pastor? Porque ellos vivieron Lo que vos estás viviendo Ellos conocen el camino Ellos te pueden guiar A la salida Habla con ellos Y cuando vos salgas O salgan ambos Ustedes van a ayudar A otros A salir de ese lugar también Pero van a necesitar Y te dicen Ya Pastor dame su número Voy a llamarle Jesús también lo hizo Jesús te entiende Más que nadie Jesús pasó Por todo lo que vos pasaste En serio pastor Porque a mí me traicionó Gente que amo A Jesús también Y te cuento Lo sigue haciendo siempre En serio Pero Jesús No habrá tenido La familia que yo tengo Si tú Le trataban de loco A sus hermanos Si pero a Jesús No lo habrán difamado En serio Si pero a mí Me están juzgando Injustamente Ah Y es Jesús A mí me abandonaron Pastor Y a Jesús no Él te entiende Más que nadie Él sufrió traición Infidelidades Difamaciones Injusticias Calumnia Él fue juzgado Él fue juzgado por gente Que no tenía el derecho Ni de juzgar Ni a una prostituta Porque Se acostaban con ella Jesús fue desafiado En teología Siendo que Él era El verbo Qué insolencia Y él nos dijo ¿Sabes qué? Le enseñaba con amor Él te entiende Más que nadie Él te ama Más que nadie Muchos dicen Jesús se bajó A morir en la cruz A humillarse A morir en la cruz Él desde el momento Mismo Que nació Ya estaba humillándose En un establo Rechazado Cuando hacía popó Su mamá tenía que limpiar Al Dios del universo Si no se bañaba Tenía olor Estaba en el medio De un sermón Y decía Permiso Muchacho Me viañó Y ahí se iba El hijo de Dios El hecho de ser Ser humano Nomás ya era Una humillación Y sin contar Todo lo que fue Juzgado Después crucificado Escupido Dios es muy bueno Y te conoce Más que nadie ¿Cuántas veces Dios te levantó? Muchas, ¿verdad? ¿Alguna vez te defraudó? Nunca Lo va a hacer No Tenemos que enfocarnos En nuestra vida Las pruebas Son para hacernos Más Fuertes En las pruebas Nosotros tomamos Decisiones Correctas Nosotros tenemos Que saber elegir Nuestra batalla Yo les conté a ustedes Cuando yo cumplí 38 años Creo aproximadamente Yo decidí en mi vida Elegir mis batallas Por eso es que muchas cosas No me importan Decido que no me importen ¿Por qué? Porque van a venir Le digo cuando yo llego a casa Mi esposo está por ahí Le digo Mi amor No me van a ir con problemas Discúlpeme Digo así Con estupideces No es que dice estupideces Sino que ella sabe Que seleccionar Porque yo vengo Saturado de muchas situaciones Le digo Vamos a enfocarnos En las cosas importantes Vamos a hablar de proyectos Vamos a hablar de visiones Vamos a hablar de cosas Vamos a tratar los problemas En serio Pero no tonterías Hay gente que se enfoca En tonterías Yo digo Esta gente no tiene problemas Vamos a morar Para que tenga Porque por estupideces Enoja Y te distrae Y Satanás Manda sus pequeñas zorritas Para volverte loco La Biblia está lleno De hombres y mujeres Con miles de problemas Peores que tuyos Pero ellos Si creían Y servían Y obedecían A un Dios Extraordinario Ellos eran ordinarios Y viviendo A un Dios Extraordinario Ellos no tenían Tiempo De pavadas El Rey David Un ejemplo Llega a llevarle La leche Y el queso A Sus hermanos Y Goliat empieza A blafemar Y empieza a maldecir Al pueblo de Israel Y al Dios de Israel Jehová Y se llena de ira David Y le dice a su hermano ¿Quién es este incircunciso? Que habla así Del ejército Del valiente ejército De Dios viviente Y el ejército De Dios viviente Estaba temblando Y su hermano le mira así David Bócase acá ¿Quién no conoce Tu corazón? Le dice Yo dije Espera en poco Me voy a seguir En otra página Porque David Tiene un corazón Como el mío La Biblia Este tipo Que le dijo Eso a su hermano Lo que habrá rendido Cuenta ¿Qué dijiste vos El corazón de David? Que era igual que el mío Y David Que dijo Bueno te voy a contar Hermanito Y empieza a debatir No Ay Ana Este bomba Se fue a otro lado No discute con su hermano Y dice Que vos no me quieras Que digas No me importa Que opine vos En mi corazón Allá está el problema Más grande No tengo tiempo Allá está mi enfoque Y se fue de frente Al rey Saúl Y le dijo Yo voy a pelear por ustedes Pero Enano Pastor de ovejas Es un gigante De tres metros Tataranieto de guerreros Y David Le dijo Bueno mi rey Por ser vos Te vas a hacer una excepción Porque quiero hacer lo mismo Que hice con mi hermano Pero te cuento Que mi Dios Me quitó también De los ojos Y los leones Ya conocen ya verdad Pero hasta ahí nomás Y después Bueno ya está Anda a pelear contra él No tengo tiempo Allá está el enfoque Y viene en frente Al problema ¿Y qué hace De golear ¿Qué es eso vos? Para venir Como un perro A desafiarme Me ofendé Tu presencia Nuevamente David no estaba Para discutir En redes sociales Iba a saber Lo que te voy a hacer No estaba ¿Entendés la onda? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Goliat O como te llame X Hoy Jehová Te va a entregar Mis manos No soy yo Es quien está Conmigo Así como le dije Al rey No soy yo El que le ganó Al león O al tigre Es quien está Conmigo Y ya saben La historia No tengas Tiempo Para Pavadas Y enfócate En los problemas Grandes Porque lo malo De los problemas Es que vienen Sin ser Y armados Así que no llames Problemas Deja que vengan Solitos Van a venir Y entonces Cuando vienen Los problemas Grandes Eso le digo A mi esposa Vamos a estar Con fuerza Para poder Enfrentarlos Pero Satanás Nunca te manda Problemas grandes De entrada Te manda Pequeñas cositas Te desgasta Y cuando ya Estás suficientemente Cansado Emocional Espiritual Económica Físicamente Ahí te manda Su Goliat Y te va A destrozar Pero si vos Estás fuerte Si no tenés Tiempo Para hablar De tonterías De estar Perdiendo el tiempo Con cosas Que ni te importan Entonces Cuando vengan Los problemas Vas a estar Fuerte Enfocado Ay pastor Pero vos no sabes A mi no me importa Lo que diga Fulanita Y si no te importa Porque está así Y si te importa Escucha Toma lo bueno Es ya lo malo Y vos sola Que creces Pero si no te importa ¿Por qué comentar Si quiera? Evidentemente Que te importa Pero si esa persona Un X Discúlpeme la expresión Entonces ¿Por qué te importa? Y si no un X Toma Porque quizás Tengas razón Alguna cosa Y aprende de eso Y prepárate Para las grandes peleas Porque van a venir En el mundo En el mundo tendría Aflicción Dijo Jesús ¿Quién te dijo Que subirse a la barca Con Cristo Era un crucero Por el Caribe? Eso es lo que yo quiero saber ¿Quién te mintió? Pero todas las cosas Ayudan a bien Para los que aman Al Señor Amén hermano Dios te va a quitar De todas Mientras tanto Aprendemos Y Jesús es el más grande Y quiero ir terminando Con esto Voy a terminar ahora Y quiero orar Jeremías 15 19 Dice así Por tanto Así Dijo Jehová Nada más y nada menos Si te convirtieres Y yo te restauraré Y delante de mí Estarás Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos A ti Y tú No te conviertas A ellos Si podemos quitar De los problemas Más fuertes Algo bueno Somos como él Y nosotros No nos convertimos A ellos Somos nueva criatura El mundo Puede quejarse Puede llorar Puede amargarse Nosotros no Nosotros somos Hijo de Dios Y nosotros Vamos a quitar Lo Lo bueno De lo vil De esos problemas Más fuertes De esas peleas Más Grandes Que podamos tener Con la gente Que amamos Irónicamente Como vamos a pelearnos Con la gente Que amamos Pero así es Podemos quitar Lo bueno Pero depende De cada uno Podemos atravesar Los problemas Confiando en Dios Con nuestra fe Fortalecida Teniendo empatía Podemos atravesar Cada uno De esos problemas Aprendiendo tantas cosas Y cada vez Los problemas Que tenemos Van a venir Pero van a ser Superados fácilmente Yo me recuerdo Que mi problema En el colegio Era si me aplazaba O no O si no exoneraba O no Era el fin del mundo O si de que me pasaba Pero en serio Una vez me aplazé Les cuento Una vez Me traumé Nunca más Porque como profesor Me aplazó legalmente No, pero en serio Le digo Nunca nadie me va a creer Pero no importa Terminaba a las 3 de la tarde El examen Y no llegaba a mi casa Hasta las 7 de la noche Tenía vergüenza Mi papá Papá Lógicamente Me buscó desesperadamente Mamá también Porque el examen Terminaba a las 3 más o menos De 1 a 3 era el examen Y yo no llegaba a casa Y hasta que me animé A ir a casa No había celular Ni nada de eso Y llegó Y papá Como él demostraba su amor Me dice Dónde estaba Y toda esa onda Y todo bien Y le dije Papá Tenía vergüenza Le dije Ya sé Ya te aplazaste Pero no podés hacernos esto Por esa estupidez Esa es una tontería ¿Cómo me vas a ir? Eso me aplacé Vos vas a saber Lo que es problema Cuando tenga Cuando usted Cuando sea grande Exagerado papá Él no magnifica Lo que yo estoy viviendo Ahora le entiendo A mi viejo Había sido que aplazarse No era tanto problema En Chapanes Sí Es un problema Jóvenes No se aplacen Pero cada problema Te prepara Para el siguiente Y cada vez Te das cuenta De que lo que te preocupaba Tanto ayer Hoy no es nada Y lo que hoy Tanto te preocupa Te quita el sueño Y la paz Dentro de un tiempo Te vas a reír Y vas a recordarte Como Dios Te ayudó En cada uno de ellos Porque Dios es así Amén Vamos a ponernos de pie Vamos a orar un ratito Yo quiero orar ahora contigo Yo quiero que ores Yo quiero que inclines Tu rostro Cierre tus ojos Que nadie te distraiga Quiero que entrees a Dios En oración Todos esos problemas Señor Y le digas Señor ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprendamos Como pareja? Señor Si estamos pasando momentos Difíciles Tormentas en nuestras vidas ¿Dónde? ¿Dónde quiere que veamos algo Señor? Y orale un rato Mientras adoramos Laura Después voy a orar por usted Ahora Mientras escuchamos esta oración Amén Señor Cuántas veces Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza Un futuro Y cierta espera Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces Yo me siento Igual Que tú Y mi corazón Anhela Algo real El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir Amén En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Mientras dure Dios te puede dar paz Paz Serga Amén Cuando no Pueda seguir Amén Y aún por tu mundo Hecha operación El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta De esperanza Cuando no puedas seguir Ramón, tu mundo De hecho de la sol El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Amén Señor Voy a orar por vos ahora, si Paz en tu tormenta, paz, paz Paz para que pueda ver Aquello bueno en lo vil Y pueda entresacar y aprender Y que mañana pueda ser un instrumento En la mano de Dios para ayudar a otros Y ser de bendición Porque tu problema no va a ser para siempre Va a acabar Dios se va a glorificar En ellos Pero mientras dure Se paciente Y aprende Todo lo que puedas De esa situación Amén Voy a orar para despedirnos Y vayan en paz Disfruten Disfruten el día Disfruten Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre Santo Gracias Señor Porque como dice tu palabra Que todo ayuda bien A los que te aman Y acá hay gente que te ama Señor Gente Señor que entiende Que en cada situación Tú tienes algo Que podamos aprender Y podamos inclusive Desarrollar en nuestras vidas Y a favor del prójimo Señor Padre bendice A cada uno De los que estamos hoy Acá reunidos Señor En el nombre De los que nos están viendo Por los medios también Padre bendícelos Señor Y que tengan paz Paz en medio de su tormenta Que aunque llueva fuerte Aunque caiga fuerte Tú estás en el barco No se hundirás Señor Y tenemos paz En medio de su tormenta Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Vayan en paz hermanos Que Dios les bendiga Lo que quieren oración Vamos a orar por ustedes